Una mala noticia para este momento, es una triste noticia, es la muerte del escritor chileno Antonio Scármeta, a quien conocimos probablemente mucho a través del show de los libros, a través de las pantallas de Televisión Nacional. El oriundo de Antofagasta ha muerto hoy a los 83 años, según informó la Universidad de Chile, donde el autor, reconocido a nivel internacional, estudió filosofía y luego se desempeñó como académico. También premio nacional de literatura 2014, es autor de la novela Ardiente Paciencia, en el año 85, que fue llevada al cine en dos ocasiones, la primera dirigida por el mismo Scármeta, y la segunda por el impulso del actor italiano Massimo Trossi, en una película llamada El cartero y Neruda, que cuenta evidentemente la historia de este cartero y el poeta nacional. Tras conocerse el deceso del escritor, el presidente Gabriel Boric escribió en su cuenta de X, gracias maestro por la vida vivida, por los cuentos, las novelas y el teatro, por el compromiso político, por el show de los libros, que amplió las fronteras de la literatura, por soñar que la nieve ardía en el Chile, que tanto dolió. Antonio Scármeta, le mandamos un saludo grande, por supuesto, a toda su familia, se va a uno de los grandes de la literatura y de la cultura, y no solamente de la generación, sino que también la difusión para todos los públicos de la cultura. Fue rostro de Televisión Nacional durante mucho tiempo también. ¡Gracias!